Que no desdominia como ahora, a escala planetaria y cuando la actualidad se extiende por dos pies, fría y robotizada, aún queda buena gente en este mundo que escucha una canción o lee un poema. Es el canto, la voz y la palabra, única patria que no pueden robar, ni aún poniéndonos de espaldas contra el muro. Que nadie piense nunca, no puedo más y aquí me quedo. Mejor mirarlos a la cara y decir alto, tirar malnacidos, somos millones y el planeta no es puesto. Vamos a escuchar hoy una selección de poemas de Juan Gelman, con Rodolfo Medeiros acompañando, Mujeres y posteriormente Minus. Para cerrar el espacio tendremos una selección de poemas de Gustavo Rosendo, el poeta de La Vega de Barquisimeto, Venezuela. Vamos con ellos a una serie. Vamos con ellos. Y me voy a conocer la palabra. Es decir, poquito. Debía tener unas doce mil trescientas noventa y siete mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Ahora, recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha. Como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. Nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos de ciertos un camello. A veces, esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio. Hacerle crecer días del sexo tembloroso. Hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malévique. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las tres de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañero, una noche como esta, que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer. Callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de usura y lo tiraba en la tarde. Niños. 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 Pero es así Hunde su alma en las cenizas de sí Un árbol mira detrás de la ventana al sol Hay sol Detrás de la ventana hay un árbol en la calle Ahora por la calle pasa un niño con una mano en el bolsillo del pantalón Está contenta y saca la mano del bolsillo Abre la mano y suelta fiebres que ninguno ve Yo tampoco las veo Yo solo veo su palma abierta a la luz ¿Y él qué ve? Ve bueyes que tiran del sol Yo no sé nada No sé qué ve el niño de la mano en el pantalón Ni el niño que tiene fiebre Y ve los huesos del Atlántico Y los huesos de todos los mares revueltos en su corazón Yo no veo nada No sé nada Ni sé en qué día nací Conozco la fecha pero no el día en que nací O ese día es este día en que muero por enésima vez Es este día en que todos los que han muerto se vuelven a morir conmigo O yo con ellos En esta luz dulcísima y abierta ¿Y qué hace el niño con esta luz en su palma? Mientras todos trabajan para hacer dinero fuera de esta luz Encerrados afuera de esta luz Que es imposible mirar sin una luz adentro Sin un amor con pena adentro Ahora pasan las cartas que nunca me escribiste Hijo, vos, que tanto nacés de esta luz Tus cartas tienen fiebres de las que no sé nada Y nunca sabré nada Parecen pajaritos que vuelan con tu serenidad Astros que tiraste al aire y ninguno ve Yo no los veo ni los ve Mi dolor inseguro Pensabas en una vida más limpia que esta Una vida que se podía lavar Tender al sol de tu bondad Una vida llena de rostros como viajes ¿Dónde están esos rostros? Esos viajes La vida está desnuda como un mar sin orillas Y no puedo volver la vida atrás Llevarla hasta tu cuna Ni llevarla adelante Yo soy menos real que la mesa donde como Yo como para ser real como el árbol detrás de la ventana Ahora a un niño se le paró al lado Saca la mano del bolsillo del pantalón Abre su palma a la luz Y piensa que la muerte es la muerte Y no más que eso Feliz tarde amigos de la Hora de la Patria Grande Les habla Gustavo Rosendo del Poeta de la Vega Desde Ibarquisimeto, Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela En la oportunidad de declamarles algunos de los poemas contenidos en mi libro Memorias de desencuentros Poema herejía De pronto se me viene a los labios el sabor de tus besos Es una herejía, lo sé Pero viajo en las salas del recuerdo Y de pensarte mucho o poco Nada me puedes juzgar Voy a tu encuentro imaginario A conciencia Sin temor de pecar Cargo en tus brazos Voy cansado de tanta espera Eso tú bien lo sabes Aunque te niegues al derecho de creerlo Mientras te conformas con no esperarme Yo me armo de valor al no buscarte Huyes de caer también en mi herejía Pero contra de mí Su Dios Es en el que te ocultas Yo Has sido pecador Imaginario No tengo quien me salve de la hoguera Desencuentro Recojo los retazos de aquel último encuentro Cubierto por la sombra del recuerdo Que me trae a plenitud Tus caricias y tus besos Como un fantasma Que contra toda norma Se aparece a la luz del mediodía Asaltas de repente mi estadía Con tus voces de amor y tu osadía Como evitar Que grite tu silencio Como esquivar tu voz En estos desencuentros Si hasta el aire que respiro Está pintado con tu aliento Suerte la mía Que de tanto no buscarte Te encuentro en cada espacio de mi tiempo Mirándome desde el fondo del espejo Suerte la tuya Que no me encontrarás en tu refugio Usmeando en tus recuerdos más profundos Como una sombra oculta En un murmullo Cartas marcadas Me enamoré de ti Desde el primer encuentro Y me quedé prendado De tus ojazos negros Y le aposté al amor Cual jugador experto Con las cartas marcadas Por supuesto Y tú correspondiste a mi locura Tras hacerme pasar por larga espera Me fundiste en tu piel Entre el vale y la arena Y llenaste mi vida Con esperanzas nuevas Y te aprendí a querer A pesar de saber Que era un amor prohibido Condenado a perder Aún así persistimos En sin igual querer Llenando nuestras vidas De amor y de placer Y nos dimos los dos A sangre y fuego Sin pesar en futuro Sin pasado y sin tiempo Con la prisa de amantes Que corren a su encuentro Sabiendo que la vida Se escapa en un momento Llenando nuestros días Con encuentros furtivos Con besos y caricias Que no tienen olvido Con el tiempo inclemente Siempre como enemigo Con el gusto agridulce De sabernos prohibidos Hoy la verdad indolente Nos marca en la distancia Condenando al silencio Todas nuestras palabras Y aunque escurren mis labios Tu nombre en las mañanas No hay nada que salvar Nuestra suerte está echada Extraños Hoy habitamos universos paralelos Y aunque nuestros mensajes Provienen del mismo abecedario Sus palabras no tienen Igual significado No es el idioma nuestro Es vocablo de extraños Son inconclusos jeroglíficos De algún idioma uraño Donde nos decimos Lo que ya nos sentimos Respetando los formatos De un idioma truncado Atrás quedaron Las palabras hermosas En las que se sentía El amor arraigado En donde el deshojar La margarita Solo había un te quiero Aguardando Pena debiera darnos Tratarnos cual extraños Sabiendo que lo nuestro Aún no ha terminado Que solo es una pausa En el camino andado Que aún quedan esperanzas Ocultas Aguardando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!